Y aquí estamos con la batalla intensa de Wither, uno a mitad de vida y otro con casi toda la vida, solo le han quitado unos cuantos puntos de daño, estamos super alzados del suelo, ya no se ve el suelo, le están tirando ráfagas de cabezas de Wither y no sabemos quién ganará, hasta la próxima.